Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido El Señor de los Cielos 9, Almenar, tiene un plan para sorprender a Aurelio Pero ahora pondrán a Diego entre la vida y la muerte Pero Aurelio se da cuenta a tiempo de que Almenar le tiene un plan plasmado a este Aurelio llama a la felina y le da la orden de que tienen que armar un ejército lo más pronto posible Ya que Almenar tiene otro ejército del otro lado Aurelio tiene otro plan para darle la gran sorpresa a Almenar Ya que este lo está vigilando desde lejos Y Aurelio no ha querido exponerse porque este sabía de que Almenar le traía un as bajo la manga El cabo se lo hubiese dicho pero este no hizo caso ya que ahora el cabo ha dado la orden de que quiere a Aurelio vivo y no lo quiere muerto Pero Almenar no aceptará esto y este querrá eliminarlo a como dé lugar Ahora en el próximo capítulo del Señor de los cielos estaremos viendo una de las batallas más grandes libradas durante toda esta temporada Y es que ahora veremos de que Aurelio tendrá que empeñarse a fondo para eliminar a sus enemigos Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejando tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos